Tu joyero que estás pasando un siguiente nivel y te dedicas al grabado y a los engastes, este vídeo es para ti. Hoy hablaremos de buriles. Los buriles son herramientas esenciales en el arte de la joyería. Se puede decir que desempeñan un papel fundamental en la creación de piezas exquisitas y detalladas. Por lo mismo, los buriles Bayorbe y Nikua están diseñados para cortar, grabar y dar forma a metales preciosos con una precisión increíble. Todo esto gracias a ser fabricados con aceros de alta calidad y alta precisión. Estos buriles, como les cuento, fabricados con aceros especiales de alta resistencia al desgaste, permitiendo a los artesanos realizar cortes intrincados, detallados y finos en metales como oro, plata, platino y otros materiales preciosos. Al momento de clasificar los buriles puede ser de tres formas. Primero, el material fabricado que puede ser WS, HSS o carburo de tocteno. También se clasifican por la toma, que puede ser para mangos de madera, mangos adaptables o también para grabadores neumáticos. Y en tercera instancia, por la forma del corte, que va a definir la forma del sacado. Clasificados u ordenados según su dureza, en primera instancia tenemos el WS, que es un acero de herramientas. Sobre los buriles WS existen en varias formas y largos. En este caso tenemos un WS de 155 milímetros cuadrado de 2,75 y 2,5 milímetros. Son para uso manual. El buril WS son fabricados por un acero para herramientas muy resistentes, sometidos a un tratamiento térmico perfectamente controlado. Los buriles WS Glardon presentan un pulido final y un aspecto impecable. Ahora, existe otra clasificación que son los buriles HSS, que son de acero rápido especial. En este caso tenemos buriles HSS Glardon de Bajorbe y HSS SuperQ de Nikua y son de formato manual. Sus aplicaciones son desgastado y grabado. Poseen una increíble dureza el acero rápido especial de primera calidad debido a su aleación especial. Si hablamos de su aleación especial son de con cobalto o nitrulo de titanio, que es un secreto industrial. Reduce el tiempo de afilado y es fácil de volver a trabajar. Fácil de pulir y permite lograr un acabado brillante en las piezas de trabajo de forma sencilla y rápida. Poseen una elevada resistencia al desgaste. Existen con diversos perfiles, ya sean de punta, bordes redondos, bordes planos y cuchillos. Los buriles de HSS permiten llevar a cabo obras geométricas de precisión en distintos espesores entre 0,2 milímetros y 3,36 milímetros. Y también tenemos los buriles de carburotucteno marca Glardon de Bajorbe, que están diseñados para grabadores neumáticos. Este tipo de buril posee una excepcional dureza de 1500 hb y se pueden afilar fácilmente. Su vida útil es más prolongada, elevada resistencia a la rotura. Mantienen su capacidad de corte durante mucho tiempo. Te permite conseguir un brillo superior en sus piezas con un mínimo esfuerzo y aumentar así su productividad. El diseño de los buriles en carburot Glardon es más ergonómico. Incluye un lado plano en la cola que simplifica la fijación del mango. Este buril está disponible en múltiples perfiles. Borde plano, borde redondo, de punta y de cuchillo. Cada perfil se ofrece con varios espesores para adaptar a sus necesidades. Estos buriles pueden ser utilizados en tu grabador neumático ENCEP. Sirven para cualquier grabador neumático que tengan el adaptador para buriles Bajorbe. Sobre estos buriles específicos para grabadores neumáticos, se clasifican según su forma, por su ancho y sus ángulos, lo cual se traduce en un número determinado. Toda esa información la puedes cotejar o verificar o estudiar en www.promano.cl en la sección buriles. Ahora los buriles necesariamente tienen que ser preparados, ya sea cortar, ya sea desbastar y afilar. Para eso existen herramientas anexas que te simplifican este proceso. Lo primero es tener claro que todos los buriles deben llevar un mango que comúnmente son de madera, existiendo de varias formas y varios tamaños dependiendo de tu necesidad. Al momento de montar tu buril necesitas verificar el largo para que quede cómodo en tu mano y también un calado que se le hace en el extremo, ya sea para afilar menos buril y también para más comodidad. Para todo este procedimiento tendrás que ocupar un motor amoladora o un motor esmeril. El corte que se realiza en este buril facilita ya sea el afilado y también facilita al momento de trabajar. Al momento de afilar tus buriles, una gran opción es utilizar lijas, siempre de la más gruesa a la más fina. Acá tenemos una lija 360, granos 600, granos 1200 y granos 2500. Ahora para facilitar este procedimiento puedes utilizar esta herramienta que es una guía para buriles. su montaje es sencillo, solo tienes que descansar bien el buril para lograr el ángulo de afilado. comúnmente para mantener el filo de turil utilizamos esta piedra de Arkansas que la puedes encontrar con y sin estuche. Bueno, la forma de ser utilizada es igual que las lijas e inclusive a veces le podemos dar hasta un pequeño ángulo. Siempre al momento de trabajar tus buriles es recomendable hacerlo al agua, ya sea las lijas, ya sea las piedras de Arkansas y ya sea en la amoladora la piedra de esmeril. La idea es que el buril no se caliente porque si toma mucha temperatura corre el riesgo de que se destemple. En el caso de los buriles de carburo tucteno no necesitan ser modificados, incluyen un lado plano en la cola que simplifica la fijación del mango. En el caso de estos buriles que son de carburo tucteno necesariamente tienen que ser afilados con estos discos diamantados de tres granos distintos, siendo el verde pulido grueso, el azul pulido mediano y el amarillo pulido brillo. Pueden ser utilizados en un motor flexible colgante o también en nuestro querido Strom 204 o cualquier motor o micromotor que tenga tomas de 2,3. En este caso tenemos de dos marcas, uno que es Bayorbe y los otros son Super Q de Nikua, que varían dependiendo de su largo, dependiendo de su forma, dependiendo de sus filos y dependiendo de sus tomas. Existen buriles manuales que comúnmente se utilizan con un mango de madera y también existen otros buriles que son específicos para grabadores neumáticos. Para el afilado de los buriles WS y HSS utilizamos lijas que pueden ser 360, 600, 1200 y 2500, al igual que podemos utilizar piedras de alcanzas y en el caso de los de carburo tucteno necesariamente utilizamos discos diamantados. Todos estos buriles, más los mangos de buriles, las piedras, las lijas, los discos diamantados, los grabadores neumáticos, los puedes encontrar en nuestra página www.promano.cl y también en nuestras tiendas físicas, una ubicada en la calle Merced 753 local 41, Santiago de Chile y la otra ubicada en Avenida Apoquindo 4900 local 183 comuna de Las Condes. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!